Oye mami chula, hoy yo quiero darte Si te ponen ruta, te doy con el bate Tu quieres Potoma Tu quieres Potoma Muevelo mami con ese culon Que tu lo tienes como un abejon Ven pa que chupes de este biberon Que quiero frizarme con ese chapon Muevelo que esto es tuyo, rompelo que esto es tuyo Parte lo que esto es tuyo, de carada Muevelo que esto es tuyo, rompelo que esto es tuyo Parte lo que esto es tuyo, de carada Llevan en la calle de noche y de día Saludos bonitos pa la gente mía Este colorido que yo te traía Junto a la foco, bra lo que tu querías Tu quieres Potoma 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 Fiesta y vacilón Calle No le pare a na' Lo que quiero es calle Calle Lo que quiero es rumba Fiesta y vacilón Potomac Potomac Tú quieres Potomac 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 La chispa, la masa, la grasa ¿Qué pasa? RIDI Futuro Studio The Bas-Key The Bas-Key Dame la verdadera maldita fucking luz